Anitta la Dinamita Anitta Dinamita Anitta Dinamita Aquí van los novios Venga Pavelana Pa Pavelana La Dinamita Aquita las pestañas La Dinamita Tiene este mejor La Dinamita La Dinamita La Dinamita Stuck on you In the middle to fall As it's time for me to come on Vierge a long My way So hard to see Thank you Thank you Thank you